Estamos comenzando un vivo de radio, les cuento para los que escuchan, en diferido sobre todo, y para ir convocando a quienes habitualmente siguen este espacio. Busco una cosita y estoy con ustedes. Ah, aquí estoy, no me fui. Por gentileza hacia la propia espalda, hace falta tener algo que haga de almohadoncito en los riñones. Es tratar con gentileza al hermano cuerpo. De aquel lado está Rosita, pero no puedo mover el celular, porque está ahí en una situación precaria, pobre. ¿Aparece? ¡Ajá! ¡Miren quién viene a saludar! ¡Hola! ¡Ella es Rosita! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, bien! Ya estamos comenzando. Vamos a tener que decirlo de vuelta después de la cortina, pero ya hemos saludado a la gente. Qué lindo que estén ahí. Y qué lindo que aparecidas, me encantó. Me encantó. Agüita, otra gentileza para el señor cuerpo. El hermano cuerpo, como decía el querido San Francisco de Asís. Y empezamos. Gracias por estar ahí. Se van sumando al fogoncito. Un fogón fresco tiene que ser esta vez. Y nuevamente aquí, desde el programa, desde este día martes habitual, con la columna Mapa para la Vida, que lleva adelante todos los abordajes que van solicitando, son llevados adelante por la licenciada en Psicología Virginia Cowell, quien hoy está presente con nosotros. Así que le doy la bienvenida, en principio, oficialmente, y le digo, ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Creo que, muy bien, que parte principal de que estén aquí, ahora son 73, y siguen sumándose, es que se palpa el cariño en el saludo. O sea que, si fuera impostado, es insufrible. Pero es bien verdadero, bien de acá. Bien. Olita, todos los que se van sumando. Me acuerdo que hay muchos oyentes que se van pronunciando, posteriores a la columna, gente de más cerca, porque estamos acostumbradas, a que generalmente sean los de afuera, los del resto del país, o gente de otros países. Pero en este caso, cada vez más, son los que van sumando locales. Locales. Los oyentes locales. Y Sergio, que también se volvió a sumar hoy, después de unas cuantas columnas. Ajá, bien. Bravo, Sergio. Para los que no sepan, estamos transmitiendo desde la ciudad de Luján, Argentina. Más o menos son los 15 kilómetros de donde yo vivo. Y aquí vamos con una pregunta de un escuchante de hoy. Y algo más les cuento. Para los que escuchen por podcast, como estoy transmitiendo en vivo, les muestro, ¿se acuerdan de estas hojitas de almanaques? Es muy poco común verlas. Y cuando las vi, digo, ¡ay, qué lindo! Saco una hojita, porque detrás tienen frases. Y siempre me gustó esto. Hace mucho que no tengo una... Muchas décadas que no tengo una almana que así. Y saqué una para nuestra columna de hoy y compartirla con ustedes. Y me dejó sorprendida, porque la pregunta es esta, cortita y al pie. Hola, soy Eliana de Centenario. ¿Podrían tocar el tema de qué escucho cuando tengo una conversación? Si es lo que proyecto o no. Eliana de Centenario, entonces, Centenario queda en la provincia de Jujuy. Muy al norte de nuestro país. Y dice, siempre las escucho y voy aprendiendo y evolucionando con ustedes. Qué bonito. Salud, Eliana. Muchas gracias. Muchas gracias. Debe ser hermoso el lugar en el que estás. ¿Qué escucho durante una conversación? Yo creo que si uno lleva consigo esa pregunta, tiene muchas más chances de escuchar. El gran problema dentro de lo que son las conversaciones, los diálogos, los intercambios humanos, es que damos por sentado que estamos escuchando. Pero, dudar de si escuché correctamente, ya es un buen comienzo, Eliana. Así que tu pregunta, cortita y al pie, como le dije a Rosita, que es como se dice aquí, me pareció una pregunta chiquita que abre un abanico de temas. Y cuando saqué del montoncito, este que son unas cuantas, son todos los días que acontecieron en este año, dice, nada menos que Shakespeare, mira lo que te dice Eliana, y a todos los que resuenen con esa pregunta, oír con los ojos, oír con los ojos. Así que, también escuchamos con los ojos, escuchamos con la piel. Van a ver. Oír con los ojos es una de las agudezas del amor. Diría, inclusive, del amor hacia sí mismo. Es curioso, ¿no? Que salga una frase así, sincrónicamente, que hable del escuchar. Tenemos que saber que sí, cuando escuchamos todo lo que escuchamos, imagino que les habrá pasado de estar escuchando música y sentir cómo vibra en el cuerpo, sobre todo en los lugares donde ponen música fuerte, alta, en un alto volumen. O sea que el cuerpo es una caja sonora, somos básicamente huecos. En todo el torso tenemos huecos los intestinos, el pecho, los pulmones. O sea que suena en nuestra garganta el canto del otro. De manera tal que cuando alguien nos grita, no nos grita a los oídos solamente, nos grita enojado, por ejemplo, en todo el cuerpo. Imaginan entonces un chiquito al que se le grita, ese sonido, sobre todo si no entiende el idioma y no entiende lo que hizo mal, o si realmente él hizo mal, o el otro está enojado con otro asunto y le está gritando al enchufe que se desenchufó. Los gritos hogareños son muy impactantes en una casa, porque escuchamos con la piel, con nuestros espacios vacíos, escuchamos también con los ojos porque vemos, escuchamos con todo y en una conversación con mucha más razón. La pregunta que te hace Celiana me parece de extremo valor porque cuando uno pone un signo de pregunta, está abierto a escuchar. O sea, ¿estoy escuchando realmente? ¿Estoy entendiendo lo que me quiere decir el otro? Y uno puede desarrollar ciertos hábitos para saber si uno ha escuchado lo correcto. Quiero decirles que yo amo, entre mis seres queridos, las conversaciones offline, que es offline los mensajes de voz, sobre todo de voz, en el WhatsApp. Con mis amigos, con mi familia. ¿Por qué? Porque hay veces en que se dicen cosas muy importantes que uno se las puede decir al WhatsApp, pero por ahí no le sale decirlo frente a frente. Casi siempre son cosas apreciativas. Y uno puede escuchar varias veces. Es más, a veces, claro, muchos de mis amigos son psicólogos, me mandan... Fíjate lo que decís al final del audio. Entonces, al final del audio, en vez de decir ellos, digo nosotros. O sea, que me incluyo en aquellos, que no soy yo, que están teniendo un problema. Porque nosotros no podemos con esto, supongamos. Y es un problema de un alumno, de una ex paciente. Entonces, eso. Podemos decir cosas que pueden ser captadas por la grabación. De manera tal que, bendito sea el WhatsApp o lo que lo suplante. Porque nos permiten eso. Dejar la palabra. Escuchar muchas veces. Guardar. De hecho, una de las cosas más difíciles de recordar de los seres queridos, que ya no están, es a veces el rostro, pero con el rostro podemos soñar. Sin embargo, es mucho más difícil recordar las voces. Hay como una vaguedad del registro de voz. De manera tal que es importante grabar. Dicho esto, acá hay uno de los tips. Graben, graben. No necesariamente para mandar por WhatsApp. ¿Van a tener una conversación importante con un ser querido? Grábenla. Como un acuerdo. Grábenla. ¿Van a tener una sesión de terapia? Avisenle al terapeuta. Grábenla. ¿Van a ir a lo del médico? Cualquier médico, grábenlo. Porque van a olvidar. Porque era antes o después de las comidas. Porque además, en esos casos, en el caso de los profesionales, el médico, lo que fuera, un abogado, un trámite que uno está haciendo, una escribanía, cuando uno graba, el otro se cuida más de lo que dice. Y nos presta más atención. Así que grabar es como ir con alguien y estar segura de qué es lo que nos dijo. Y poder en la próxima preguntarle al profesional, porque tenemos derecho a preguntarle en una consulta médica, en lo que sea. Grabar las sesiones de terapia es encontrar una riqueza insospechada. Porque dijimos cosas que no sabíamos que dijimos, porque recordamos cosas porque se abrió la cajita de los recuerdos y luego rápidamente se cerró, se le puso varios cerrojos y olvidamos que hemos dicho lo que dijimos. Y además, lo que nos dijo nuestro terapeuta, es posible que como se han removido emociones, no lo escuchemos. Entonces, que quede allí grabado es muy importante. Ni les cuento lo que es. No digo grabar todas las sesiones. A lo mejor sí, yo he tenido pacientes que grababan todas las sesiones. Yo grabo mis sesiones como paciente a veces. Ante ciertos temas. Y le digo, espera, 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 que quiero grabar esto. O sea que me está dando una devolución, una descripción de mi comportamiento o de lo que me está pasando, que es probable que como me duele o como rompe mi construcción de lo que es mi realidad, yo vaya a olvidar. Porque la memoria es selectiva. Entonces, imagínense lo que es recordar lo que uno dijo dos años atrás, cinco años atrás, en estado de enamoramiento, en estado de desenamoramiento y enojo, en estado de mayor objetividad. ¿Dónde queda la historia? Y es muy interesante. La historia, o sea, Eliana, en una conversación lo que escuchás no es necesariamente lo que el otro dijo. Y lo que el otro escucha, Eliana, no es necesariamente lo que vos dijiste. Así que van a venir más tips. Pero en principio, por ejemplo, ahora estamos escuchando, yo escucho a Rosita, Rosita me está escuchando a mí del otro lado de la pecera, y ustedes me están escuchando a mí. Está bueno en una conversación importante anotar, anotar lo que el otro está diciendo. Algunas veces hemos hablado, Rosita, de las conversaciones al pasar, y las conversaciones de hablemos de esto. Me parece que te lastimé porque vi como cambiaste la cara hoy a la mañana. Quisiera expresarte que me afectó y quisiera saber si te lastimé. Quisiera preguntarte y te quisiera saber decir desde dónde salió en mí lo que te dije, pero no fue ánimo de lastimarte. Entonces, esas conversaciones elaboradas son de una preciosura inconmensurable. Y no hace falta que el otro sea, tenga un máster en físico-química. Cualquier persona, no importa su nivel de instrucción, estamos hablando de inteligencia vincular. Inteligencia vincular, que implica inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Porque hay una inteligencia espiritual. Tratar de escuchar la esencia del otro. Así que, si saque por ahí para anotar, y si no va a estar subido en Instagram y luego en YouTube, en Spotify, y por todas partes en dos semanas. Pero si quieren, anotan y toman algo de esto como una práctica. Y digo, voy a practicar esto de la pregunta de Liana. Rosita, ¿querés que te escuchemos? Por favor. Si estoy entendiendo, de acuerdo a todo lo que vas contando, que cuando el esquema de comunicación se trata, somos el primer obstáculo para comprender. ¡Guau! Lo que decís me han puesto pelitos de gallina, digo yo. Sí, somos el primer obstáculo para comprender. No quepa duda. Por ahí, salvo en poquitísimos casos, por ejemplo, cuando el otro trata de manipularnos. El primer obstáculo es el otro. O sea, cuando la gente quiere envolvernos con la palabra, y en ese envoltorio el obstáculo está siendo el otro y estoy tratando de entender, y por ahí me dice, pero no entendés nada. Esto ya te lo dije, ¿qué parte no se entiende? Ninguna, porque estás mintiendo. Pero mientras estoy envuelto a poner el manipulador, no me doy cuenta de que me está mintiendo hasta que me entreno. Y ante una mentira no hace falta discutir, simplemente a veces ahí se falta carterita y a la calle, como a veces me han dicho. Otra cosa que quisiera agregar es cuando realmente hay una manipulación súper malintencionada cuando ocurre que alguien te llama, por ejemplo, a tu número privado y te apuran. Sí, sí. De hecho, hay muchísimas estafas en este momento. Te llaman por teléfono y te apuran. Y te vacían el banco, te sacan lo que tenías en casa, te asustan, y sí. ¿No tuviste tiempo de discernir? No hay tiempo de discernir y no importa cuán inteligente sea la persona, hay que estar atentos a cualquier psicópata que venga a estafarnos emocionalmente, hacer un saqueo emocional. Y lo que sucede ahí, neurológicamente, se le llama secuestro emocional. O sea, cuando alguien trata de generarnos miedo, por ejemplo, los estafadores, muchos tratan de generar miedo o angustia. Que está tu hijo, acá tengo a tu hijo, o tu hija me pidió, por favor, que le lleve lo que tengas en doles, no sé, ese tipo de cosas. El secuestro emocional es que una cosita que tenemos acá, pero bien en el medio, se llama amígdalas, son dos, pero no tienen que ver con las de la garganta, son las que vibran en el momento en que hay miedo. Cuando eso vibra, se disparan muchísimas neurohormonas que lo que producen es un estado de obnubilación mental. O sea, uno no puede escuchar y no puede tenerla... En vez de decir, pero hijo, qué voz rara que tenés. Ah, mamá, no tengo tiempo de eso. Decime el nombre de tu perro, decime el nombre de tu hijo. Y si no dice el nombre de tus hijos, sucede que no es tu hijo, no es que tiene la voz rara. Abuelita, qué nariz tan grande que tenés. Esa pavada que nos enseñó Caperucita, hay que estar avispados. Así que, eso, hay conversaciones en donde el otro no se envuelve. Pero hay conversaciones donde sí, y creo que es lo que Eliana plantea, y lo has dicho de un modo maravilloso, ¿no? Yo soy mi primer obstáculo, porque no estoy pudiendo escuchar. Así que, Eliana, es una práctica exquisita. La práctica de escuchar requiere de atención plena. En una conversación entre dos personas no trabajadas, digamos, lo que está sucediendo es que, mientras A le habla a B, B está recordando cosas que asocia con lo que le pasa a A, no está escuchando a A, está cargando aire para ver en qué momento A carga aire a su vez, y ahí interrumpe con su propio asunto. Esto es muy triste en particular cuando el otro nos está contando algo que le duele horrores. O sea, que alguien puede decir, se me murió mi perro. Anoche estaba lo más bien, lo tatatatatata. Y abre el otro, no está pidiendo consejos, no está pidiendo, está compartiendo, porque, por supuesto que es más fácil esos dolores, llevarlos de a dos. Nos está compartiendo algo que le produce culpa. Y yo le había gritado anteayer al perro, lo que fuera. Y cuando, por fin el otro, hizo un silencio porque tomó un sordo de café, lo que está diciendo el que recibe el comentario del duelo, la conversación de duelo que pide escucha, es, no sabés, cuando yo era chica me pasó lo mismo, y tatatatatatatatatata, y toma el micrófono y no lo larga. Y la verdad es que lo último que necesita alguien que está compartiendo un duelo, y ha tomado un duelo que creo que casi todos hemos vivido, no necesita eso. Alguien comenta que le han diagnosticado una enfermedad grave. Ah, no sabés, las que yo pasé con él. No, no. Contame, contame qué te dijeron. Eso, eso. A eso que se le llama hoy en día atención plena. Atención plena es, dice Thich Nhat Han, un maestro vietnamita, es como una actitud completa en el rostro, en la postura corporal, de en vez de estar, para ver si yo hablo, bajo la ansiedad, respiro, y la actitud, dice él, y si quieren la nota, es, estoy aquí para ti, querida. Estoy aquí para ti. ¿Cómo se nota cuando alguien sabe escuchar? Ahora, hay una persona, un colega, un amigo muy querido del Centro Nacional de Buenos Aires que desarrolló un sistema que se llama Escucha Esencial, y se aprende a escuchar, a escucharlo todo, a escuchar la naturaleza, a escuchar la propia voz, porque uno está diciendo algo tierno con una voz que no corresponde. Entonces, estar atento, fíjense, cuando uno está saliendo de una situación, en donde está áspera la vida, y alguien se acerca, le dice, te ayudo con el bolso, te llevo estas cuadras, dice un vecino, porque se hace mucho calor para que estés cargando el niño y los bolsos. Son dos cuadras nada más, te llevo, te llevo, son vecinos, se conocen. Y la que fue llevada dice, qué muchacho atento, que es Osvaldo. Qué muchacho atento, no sé si en todos los países se dice, pero aquí, sobre todo fuera de la capital federal, supongo, fuera de la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades, alguien atento es eso, que está allí, que escucha. Entonces, estar simplemente allí es que no vas a agarrar el celular para ver, esperá que trae un mensaje, esperá, ya estoy, ¿eh? No, te voy a escuchar a vos, disculpame, voy a silenciar. Lo dejo ahí, porque quiero escucharte completamente. Entonces, todas esas cosas son respeto, respeto. A lo mejor el otro va a contar que River perdió, no sé, algo que para nosotros es trivial. Lo que nosotros no sabemos es esa derrota deportiva. Imaginemos que fuera aquí el concepto que sale de la boca y salen raíces hacia el corazón. ¿En qué lugar de derrota cabe esa angustia porque perdió su equipo deportivo? ¿Qué significa para esa persona? ¿Y cuánto puede aliviar que yo escuche estando completamente allí? De hecho, Rosita, estaba, estoy escuchando, siempre que ando con posibilidad, aunque sea caminando, muchas conferencias de algunos que me gustan mucho sobre acompañar en el buen morir, que es parte de mi trabajo docente. Y estoy leyendo un libro de una muy querida que se llama Joan Halifax. Y ella es psicóloga y lo que, lo principal que ella aprendió es que lo que necesita quien está partiendo o su familia es que simplemente estemos allí. No hace falta darle consejo, no hace falta decirle no tengas miedo, no hace falta, no hace falta a veces nada más que estar allí. Y es de lo más difícil para mí no dar un consejo, no intervenir, escuchar. Y hay un ejercicio que enseguida voy a dar, si quieren tomarlo, Eliana seguro que sí, que facilita mucho las cosas. Así que enseguida voy, pero Rosita seguro que tiene algo para agregar. Tengo algo para agregar. Por favor. Frente a esa situación de no poder entender cuando escuchamos, como pregunta Eliana, ¿Recticar la introspección, introspección, sirve en estos casos? Para saber qué me dijeron o qué interpreté y qué dije, siempre sirve. O sea, yo lo aprendí. Para aprender a callar, para que se vea escuchar. Sí, sí, y a veces es parte de una conversación en donde pasa algo, donde yo puedo decir algo que me pasa a mí más adelante en la conversación, que a la otra persona le sirve. ¿Te pasó alguna vez? A mí me ha servido que mi terapeuta hiciera eso. A mí me pasó, o sea, no es común que un terapeuta hable de su vida personal, pero cada vez sucede más, que se dé a conocer. Y a mí me pasó esto, e hice, yo a veces le pregunto a mi terapeuta, porque tengo la confianza, y si no la tienen, fábriquenla. ¿Te pasó esto alguna vez? Un terapeuta que no esté bien trabajado y que sea muy antiguo va a decir, ¿y a usted qué le parece? Perdón, perdón por ser irónica. No es, ¿y a usted qué le parece? Decir, sí, pero es muy complicado, prefiero escucharte a vos. En otro momento te cuento, pero hoy prefiero escucharte a vos. Lo que vos señalás, yo lo aprendí a los 19 años, mis primeros pasitos en psicología transpersonal, como revisión de conciencia. Entonces, de conciencia no es a ver dónde pequé. En este caso, de conciencia es si estuve lúcida o no. Entonces, ¿cómo fue la conversación? Y eso puede ser, a la noche antes de dormir, hacer una revisión de todo lo que hice, dije, escuché en el día. Puede que hasta abra un archivo, deje notas de vos en mi celular. Lo que hago es, entonces, revisar qué pasó. ¿Por qué me quedé tan densa después de esa conversación? Y no me doy cuenta, pero puedo preguntarlo mañana. O sea, reviso, reviso eso. Y si yo ya sé que estoy trabajando un rasgo, supongamos en este caso dar consejo no pedido, no solicitado, o dar palabras de consuelo que no me están pidiendo y que no sirven. Siempre digo, creo que es de lo peor, Dios se lo llevó porque era demasiado bueno para este mundo. Oh, my dog, digo yo. Nada, hay que saber callar. Cuando es tema tan delicado hay que saber callar. A veces escuchar con los ojos y escuchar con el cuerpo es poner una mano si hay confianza. A veces como terapeuta te puedo tocar si es la primera vez. O sea, qué duro esto que me estás contando. ¿Cómo necesitamos que en vez de decir, ay, a mi prima le pasó lo mismo, alguien nos diga la verdad, qué duro esto que te está pasando? Ni me imagino cómo puede ser. Poder decir eso es empatizar con el otro y poder revisar en qué yo soy un obstáculo para escuchar. ¿Cuál es mi manera, decía Fritz Perls, el creador de la Gestalt, cuál es mi manera de interrumpir el contacto conmigo misma y con el otro? Y a lo mejor lo llevo interrumpido hace 15 años. A lo mejor lo llevo interrumpido per se por mi manera de ser. Hay personas que son, como antiguamente se decía, un profesor decía, como un ventilador, como tirarle manteca a un ventilador. O sea que lo que hace el ventilador, por supuesto, es tirarte la manteca a vos. Son refractarias, se dice. Refractarias que es que no ingresan nada a ese sistema. No escuchan, no preguntan, no nada. No hay conversación posible. Está esa persona encapsulada. Pero esa persona puedo ser yo. Yo no quiero ser refractaria. Salvo que el otro sea un energúmeno y tenga otra cosa que aguantármela porque trabajo con él y resulta que es mi jefe. Entonces, bueno, me llevo refractaria home y me hago una escafandra con mi propio clima interior que el otro no le voy a dar derecho a que lo mansille. Así que, como se decía en el campo, me resbala. O como decíamos de chiquitos, a mí me rebota y a vos te explota. Espejito, espejito, terminabas diciendo. ¿Te acordás? Así que, bueno, nada, yo sigo. Espejito, espejito. Refractaria a esa persona negativa que no la puedo evitar porque es así, porque trabaja conmigo, supongamos, ¿no? Bueno, voy a ir a una práctica. ¿Querés agregar algo, Rosita, o voy a la práctica? Anoten a estos consejos de sabiduría. Integrando oriente y desoriente, digo yo. Desoriente. Oriente y desoriente. Muy bien. En verdad, la psicología transpersonal procura integrar oriente y occidente, pero un chiste mío es que yo trato de orientar oriente, de ensamblar oriente y desoriente. Hay una práctica que está referida en un libro que se los súper recomiendo, que alguna vez hemos hablado de él, que es Comunicación no violenta, de un señor que se llama Marshall Rosenberg, se llamó. No hace mucho que partió. Ese libro es joyita. En Argentina está publicado por Gran Aldea Editorial. En ese libro, Marshall Rosenberg, con Comunicación no violenta, no importa cómo se escribe, lo van a encontrar enseguida. Compran el libro. Si está en PDF, no lo descarguen, por favor, porque hacen falta que existan las editoriales, si no, no va a haber más libros, es simple. Bueno, bajado eso, es este disco. Un modo de asegurarnos de comprendernos en una conversación, y conozco familias, parejas, amigos, en donde se instituye eso, es cuando algo es complejo, y un terapeuta mucho más, es esto. Eliana, lo que yo entiendo de lo que vos decís, corregime si estoy equivocada, es que cuando vos, ta, 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 lo que te sucede es esto, esto, y entonces quedás de esta manera. ¿Es eso lo que vos estás diciendo? Esa manera de poder expresarle el resultado de mi escucha, le da la oportunidad al otro, que a lo mejor no se expresó correctamente, de corregirme. No, no, el final a veces terminó así, y otras veces supongamos a alguien que tiene la respuesta lerda. Entonces, tener una respuesta lerda no es un pecado, porque por ahí el otro nos está lastimando, y yo no lo puedo escuchar, porque me dijo Virginia, estoy aquí para ti, cariño, el otro es un energúmeno, no es un cariño, y me dijo algo que no me di cuenta de que me está humillando con eso que me dijo. Me doy cuenta tarde y después ya no le digo nada, porque ya pasó. Entonces yo le digo, ¿esto es lo que estás diciendo que te pasa? Sí, pero no siempre. Porque últimamente, escuchando la columna con Rosita y Virginia, leyendo el libro que ella recomendó, lo que hago es dejar un mensaje de WhatsApp. A veces lo digo con ironía el mensaje, y otras veces decirle, mira, cuando me dijiste esto, yo quiero decirte que por ahí son lenta en darme cuenta, en dar una respuesta. No tengo la respuesta rápida como otras personas, pero quiero que sepas que prefiero que no seas irónico conmigo, porque me duele, el sarcasmo lastima, no me gusta tener esa manera de comunicarnos. Este reflejo lo usan muchos terapeutas, muchos cáncelers, y es en la vida cotidiana muy importante. Yo lo hago cuando alguien me hace una pregunta como docente, inclusive en mi método de enseñanza que fui desarrollando a lo largo de los años, las preguntas las recibo por mail para la clase del sábado. Entonces, si yo no estoy segura de lo que me quieren preguntar, le digo a la persona, necesitaría decir, que me dijera si esto lo entendí bien, yo entiendo tal cosa. Y la última parte no llego a entender la redacción. ¿Me la podrías expresar de otra manera? ¿Este me lo podrías decir de otra manera? Es muy valioso. O sea, quiero estar segura de entenderte. ¿Me lo podrías decir de otra manera? Es súper importante, es súper importante, porque el otro, a lo mejor se irrita, no importa, porque a lo mejor viene irritado de la calle. Pero lo que yo quiero estar yo segura, y Eliana lo que está, quiere estar segura, es de que ella está escuchando. Entonces, esto, ¿me lo podés decir de otra manera? Todos estos modos están tratando de asegurarnos de que el nivel de proyección, Eliana, que es lo que has preguntado, sea el mínimo posible. ¿Qué es proyección? Que los humanos y también los animales no humanos, y nosotros somos animales, por algo somos mamíferos, el animal humano es un animal. Entonces, vive en un mundo muy complejo, y no tiene otra más que proyectar. Proyecta. Esto significa, lo que tiene adentro, lo pone afuera. Lo pongo en otras personas, lo pongo en situaciones, lo pongo en objetos. Entonces, proyecto cosas e invisto a eso con lo que está dentro de mí. Con lo que yo quisiera que el otro fuese, con lo que temo que sea, con lo que simplemente, no sé, pero su tono de voz, cuando escuchamos y volviendo a Shakespeare, escuchamos con los ojos, escuchamos con la piel, escuchamos el tono de voz. Y además, quiero agregar esto, Rosita, que es como el amor de mi vida, el inconsciente de las personas y su inteligencia. Cuando escuchamos, escuchamos el discurso del otro, es decir, el contenido, como si fuéramos a desgrabarlo. Pero una desgrabadora, que las hay muy lindas, una desgrabadora no tomaría el tono de voz en que fue dicho. Y el inconsciente, sí, registra el tono de voz. Alguien podría decir, verdaderamente, yo no te quiero, nunca te quise. Y en ese tono de voz está diciendo otra cosa. Siempre te quise. ¿Qué parte no entendés de que te quiero? ¿Te lo tengo que decir todos los días? Si la máquina desgrava eso, no está registrando el tono de voz. ¿Qué cuernos le pasa a esa persona que no se da cuenta? En una grabación de una conversación, si los dos tuviesen ánimo de trabajar con esa vinculación y con ese modo de relacionarse, las voces son muy importantes. Ponerle límites, por ejemplo, lo más fácil, a un perrito, un cachorro. Ponerle límites diciendo, no, no que me rasguñan las piernas y después me salen unas marcas que no sé ni cómo explicarle al médico. No discursees con el perrito. Al perrito se le dice, no, lo que el perrito escucha es tu tono de voz. No, no, no y todo el discurso que le das al perrito. No es una conferencia, tenés que ponerle un límite y con la mayoría de los humanos es lo mismo. Un límite tiene que ser puesto con voz firme. O sea, la postura del cuerpo y el tono de voz debiera ser congruente con lo que estoy tratando de comunicar. ¿Sí? Es decir que cuando trato de comunicar me tengo que esmerar en que sea congruente. Si les hace falta, grábense poniendo límites. Si ustedes no tienen la habilidad para poner límites, yo tardé mucho en desarrollarla y a uno y cada tanto me patina. Pero la voz es muy importante y no hace falta los gritos para poner un límite. O sea, que uno puede decir te vas de acá y esta casa no la pisas más. ¿Me estás escuchando? Mirame a los ojos. Esta casa no la pisas nunca más. Y ese puede ser el final de un... hoy vas a entrar en mi pasado como dicen los mareados. El final de un vínculo y se acabó la historia. O sea, que los límites tienen que tener una congruencia en el tono de voz y en la corporalidad y necesitamos si no sabemos cómo hacer aprender de nuestras amigas que sí saben, que nuestro terapeuta nos ayude. El tono de voz es tan importante que hay un vínculo que a mí me gusta mucho y sé que lo puedo contar. Muchos de ustedes conocerán a Brother David, el querido monje benedictino que este año cumple Dios mediante 97 y que vive en Argentina en medio del campo con los queridísimos Rizzo, una familia que adoro y que fundamos entre todos la Fundación Vivir Agradecidos. Ahí pueden, googleando, conocer a Brother David. El apellido es Steinbrun Rasta, es muy difícil, pero si ponen Brother David o Vivir Agradecidos lo encuentran. Quien está al servicio de Brother lo que necesita es Sandra. Sandra trabaja en el campito y hace todo lo que haga falta en la cocina, en las compras, en la casa. Él habla en inglés, ella habla en español, él entiende casi nada de español y ella entiende casi nada de inglés. Pero hay que verlos al Brother y a Sandra comunicándose. Es como si los dos hablaran en Esperanto, los dos se entienden, o sea, el Brother le dice está muy caliente la sopa o lo que fuera, me traerías una servilleta, ni seña, yo miro y a veces ni seña, hace falta que le diga, necesito con qué limpiar. No, no, hay un tono de voz, hay un gesto y siempre hay disponibilidad para estar en comunicación. Estamos con quienes tienen disponibilidad para comunicarse. nuestro inconsciente, iba a decir Rosita, también escucha, a ver, una persona que está siendo engañada, por ejemplo, lo que más quiere es que no esté siendo engañada y también todos sabemos que cuando descubrimos la mentira nos damos cuenta de que siempre lo supimos y nos cierran un montón de cosas que quedaron abiertas porque proyectábamos, por ejemplo, fidelidad. queremos que el otro nos diga, pero no, mi amor, si yo estuve en lo de tal preguntarle y eso me lo dio una compañera de trabajo y no sé qué cosa y una se queda tranquila o uno se queda tranquila, tranquilo, tranquile. Entonces, uno quiere escuchar ciertas cosas pero el inconsciente por ahí toma cierta otra. por ejemplo, ¿pero con quién estuviste? Estuve hasta tarde con Mónica, la compañía de trabajo, la que es novia de mi jefe, esas cosas, el exceso de detalle, la falta de detalle, la cosa de adelante que no cerró con la de que dijo después, todo eso el inconsciente lo que hace es agarrar así y lo mete en un archivito y te lo tira en sueño, mira que te están engañando, es mentira, es mentira, es mentira, te lo tira porque los ojos escucharon que los ojos del otro los revolvió para un lado y para el otro antes de contestar, no es que esté dando tips para detectar la mentira, digo que nuestro inconsciente escucha con la piel, escucha con los ojos, escucha con el pelo, escucha con los oídos por supuesto, todo lo que está detrás de, eso que está detrás de también lo escuchamos y a veces se presenta con una duda, a veces se presenta con la necesidad de preguntar más, a veces se presenta, o sea, lo mejor que puede pasar en un vínculo es la verdad total y si no se puede la verdad total o no se quiere, a veces uno tiene el derecho de decir, preferiría no hablar de eso, o sea, en un vínculo pareja, ¿cómo era con tu ex? en un vínculo de amistad uno puede decir, mira, en este momento preferiría ni hablar de eso, otros días charlamos pero es un lugar donde no quiero entrar, entonces, eso, escuchamos todo y el inconsciente capta subliminalmente, subliminalmente significa que ustedes en este momento los que están viendo ven pasar sombras porque ahí está la ventana que da la calle hay sombras que pasan pero son imperceptibles porque no es el foco de atención y también quizás escuchen que pasa un automóvil pero es intrascendente porque quizás estén atendiendo a lo que estoy compartiendo el inconsciente no obstante si pasara una ambulancia con una leve sirena se darían cuenta de que sí la escucharon o en casa cuando ladran mis perros entonces todo eso como un pececito que toma de la superficie del agua desde abajo pequeños insectos y cositas que puede comer el inconsciente toma y nos avisa nos da ideas nos da inspiración y nos sugiere en mi caso como hace muchos años que practico escuchar al inconsciente mi inconsciente es muy prolífero en mandarme sueños y también en base a escuchas actitudes actitudes diría brevemente Rosita como para redondear mi parte por lo menos pero para que pueda servirle a Eliana y a todos los que están siguiendo son 204 en este momento Rosita nos juntamos hacemos un fueguito que no da calor y nos juntamos hace algunos años atrás no muchísimos aparece una persona que se supone era neurocientífica y que cuando se presenta su nombre insiste que su nombre se escribe con K siendo que habitualmente se escribe con C me lo dijo muchas veces yo anoté y bueno ella estaba en México en ese momento y empezábamos a ver si ella pudiera podría venir a un congreso a Argentina que se iba a hacer pronto entonces yo tuve muchas charlas con ella por ninguna razón grabé todas esas charlas o sea que grabé con mi computadora todas las charlas y la verdad que fue algo que sentí que tenía que hacerlo pero sin ninguna razón y sin ninguna razón no le dije a ella que la estaba grabando lo haría pero respeté mi no hacerlo o sea yo ya sé que eso lo voy a usar para mí nada más y la intención que yo creí que tenía era solamente estar segura de que no estar escuchando información errónea tomar nota después de todo lo que ella me decía porque era muy complejo que podríamos hacer y que podría contactarme con tal o con cual yo no tenía ambición alguna eso da ventaja si uno tiene deseo o ambición es más fácil que desvirtúe lo que el otro dice y que compre las medidas más fácilmente justo lo que estaba esperando después de muchas conversaciones porque implicaba pagar un viaje desde allá y demás y demás al terminar el día que yo ya había cerrado la computadora guardado todo en el último momento de lavarse los dientes mi inconsciente me dice buscala con K y yo como si como si conversara con otra persona que es un modo de trabajar o si estoy loca pero en otras cosas en esto no entender que el inconsciente tiene su inteligencia y busca ayudarme buscala con K ya cerré la computadora es muy tarde estoy muy cansada perdón buscala con C buscala con C ahora ok como obedezco y confío en su ayuda busqué con C abriendo mi computadora googleé y encontré que era una persona que no era neurocientífica y que había salido de la cárcel el año anterior hacía tres meses y que había hecho que todo lo que ella me había dicho no era verdad o sea era directora de no sé cuántas películas las películas existían pero el director era otro o sea que uno googleaba todo lo que estaba en el currículum era mentira me quedé hasta las 3 de la mañana porque me me apareció apasionante lo que había pasado y a la vez muy embarazoso por supuesto que el vínculo terminó con un mensaje de texto quizás un SMS diciendo la transparencia no es todo y la verdad llega pronto punto se terminó una conversación se terminó todo el proyecto y entendió que la había buscado con C de estas arreglas tengo muchas pero el inconsciente sabe cosas nos podemos engañar si alguien es muy celoso puede ser que en la conversación escuche señales de infidelidad que no lo son entonces estoy escuchando realmente si ustedes practican las poquitas cosas que les compartí que son parte de mi práctica cotidiana honestamente si dicen este año voy por acá y me hago cartelitos para no olvidarme me pongo una alarma para que me recuerde cada cuatro horas hacer esa práctica voy a hacerlo este domingo con mi hija entonces bueno voy a tratar de hacer ese reflejo y ver si puedo entenderme entonces van a lograr algo que les va a cambiar la vida se empieza chiquitito se empieza chiquitito y el día en que uno se quiere dar cuenta ha cambiado los vínculos se ha desembarazado a personas que era mejor que no estuvieran en la vida de uno y ha dado espacio a personas valiosas hemos cambiado el plantel de conversaciones y de afectos en nuestra vida Rosita ¿redondeas vos? mi mirada cuando se atiende el diálogo y ese diálogo incluso es si fuera digamos como dicen algunos face to face si cara a cara y mirándose a los ojos el sonido de la voz provoca una vibración en el cuerpo y en el inconsciente si es así eso fue lo que te pasó a vos eso fue así eso fue así o sea que estaba muy bien armada la mentira y de hecho muchísima gente luego supe compraron eso y cuando uno se dispone a escuchar todo eso es muy importante tener en cuenta cómo el inconsciente nos lo trae a veces por un impulso a veces de hacer la pregunta correcta a veces podría ser que no es una mentira que lo que pasa es que el otro está enamorado de una por ejemplo y una está enamorada de esa persona pero ni loca se le ocurriría hacérselo saber porque seguro que no gusta de mí entonces bueno ahí tenemos dos enamorados que pasan 15 años trabajando en el mismo lugar y que quedan solos para toda la eternidad claro entonces es tan difícil comunicarnos y por último Rosita el arte de conversar y de vincularnos de par en par de par a par de cara a cara de oído a oído de ojo a ojo es novísimo o sea que tiene décadas no siglos de modo que si no les sale a mí tampoco me sale siempre o sea que somos pioneros en el arte de tratar de comprendernos ¿no les parece maravilloso? vamos a sentar bases de cómo va a ser la comunicación de muchas personas de ahí en más entonces en principio cambiar la propia vida como Eliana quiere es ese signo de pregunta ese signo de pregunta es como un ganchito hacia la verdad hacia abajo y hacia arriba en nuestro idioma estoy escuchando realmente me está escuchando realmente y a veces hace falta por último en esto del reflejo preguntarle al otro si se puede ¿podrías decir con mis palabras qué entendiste porque a lo mejor yo no me expresé bien? ¿qué te di entender según vos? ¿qué entendiste? me gustaría eso si el otro puede que diga qué es lo que entendió y uno puede decir mira estoy tratando de hacer prácticas de comunicación para poder entender mejor entenderte mejor expresarme mejor y si uno está trabajando es posible que el otro tenga la buena voluntad de jugar ese juego terminamos acá Rosita gracias Eliana gracias a quienes están aquí gracias a quienes escuchen luego en diferido luego de la edición que hace mi señor hermano Mario Luis Gawel hermanito de mi alma que por supuesto me lo crucé acá en Luján cosa que es muy probable pero dos por tres aparece mi hermano y es así tenemos un hilo dorado que nos une de ombligo a ombligo Rosita gracias gracias a vos por crear este espacio gracias a vos gracias a vos Virginia gracias a la gente que provoca este espacio y que las sostiene aparte con su escucha y nos apoya de manera constante y nos manifiestan la utilidad que tienen para cada uno de ellos eso es hermoso eso es hermoso eso es un hija sin espíritu te diré así que Virginia muchísimas gracias sobre todo por tu presencia hoy en el estudio quiero reiterar bueno mi deseo de que sea una muy buena semana de siempre que nos encontraremos la próxima dos días o tres días o dos días la próxima semana ok sí y acá estamos en definitiva bueno recordarles a quien quiera manifestarse o a través de este canal que es Mapas para la Vida con alguna inquietud no tienen más que comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 Virginia esto fue por hoy Mapas para la Vida hasta la próxima